Y no suscriptores y bienvenidos de nuevo a un video de esta voz aquí en Dragon City, claro que sí Pues vale chicos, pues no hay mucho que decir Solamente puedo dejar esta imagen por acá Y es que hay un dragoncito nuevo O por lo menos según veo Que va a ser los counters de los karma supuestamente Así que será muy interesante Y chicos, por cierto, vi el directo de Atran DC Y bueno, vi un pedacito, ¿no? Y me dijeron que vendió un karma maestro Y no mames, o sea, vino, me dijeron, me dijeron Y si Atran lo hizo Realmente es un pendejo, es un pendejo Vayan y díganselo, Atran es un puto pendejo Si vendió su karma maestro Que le tocó en un cofre Que yo tuve que dar 500 orbes para crearlo Es un pendejo Que no se llene mucho con lo de YouTube, ¿eh? Que YouTube te da plata Pero no te da lo suficiente para ser tan pendejo Pero bueno chicos Dicho esto, Atran es un pendejo Y seguimos Si lo vendió, ¿eh? Porque vi que le salió Me dicen que lo vendió Y si lo vendió es un puto pendejo Pendejo de mierda La verdad La cosa es como son Vamos a hacer unos putos combatitos chicos Ya que estamos Y vamos a hacer este Para comenzar Y todo eso Y de verdad Ya quiero que se acabe este pase De verdad O sea Quiero que venga el otro Para comprarlo Claro que sí Como buen free to play que soy Para comprarlo Hostia A ver Este tiene roca, ¿no? Si tienes roca Tiene tierra A ver Voy a hacer todos los golpes ¿Verdad? Presupción dual Pues no No da todos los golpes F en el chat A ver Pero me voy a activar con Ateneas Hostia Pues De chiripa, ¿eh? De chiripa Vale Hago esto por acá Hago esto por acá Y ya tiene el ataque de fuego Que me puede violar Así que no me interesa Aunque Creo que sería lo más inteligente Aguantarle el ataque de fuego, ¿no? Yo creo que sí Sí Yo creo que es lo más inteligente Porque no me va a matar Ni de coña Ni de coña Lo digo desde ya Ni de coña Lo remato con este Vale Turno extra Ahora vengo con Ateneas Fuego potenciado Me lo cargo Vale, 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 vale Y nada, chicos Combate Muy easy Muy de chill Muy de tranquis Y vale Pues chicos, de verdad O sea Yo le tengo fobia a los karmas ¿No? O sea Ustedes lo saben Los karmas y yo Somos enemigos Pero tampoco es que Si me sale un karma Lo voy a vender O sea Al menos me da Comida En los hábitats Es que verdad Es que Es que Es que chicos Es que vayan a decírselo ¿Eh? O sea Por chat Por lo que sea Atan es un pendejo Si vendió Un karma maestro Es un pendejo No hay más No hay más Es lo que hay Es un pendejo Lo termino de matar por acá Vale Rebote dual 270k Y ahora van a venir A decir No Ernesto Es que eres un karma fan Que asco de vida Tú eres Pues No soy karma fan Si soy el que le tira más mierda A los karmas Eh Le tiro mucha mierda A los karmas La verdad Muchísima mierda Tengo para subir Mi karma maestro Que hace a rango 3 Y no lo he hecho Porque estoy esperando Un dragoncito Que me guste más Porque sé que hay muchos Fans de los karmas maestro Y cambiárselas Es la jugada perfecta Chicos La jugada perfecta Dios La gripe Dios mío No se me ha ido la gripe No mames Ok 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 Ojalá poder terminar De grabar el video Por lo menos Ok 106k Nada mal La verdad Mirual se está haciendo Toda la partidilla Vale Trompa de aire Hostia Crujido del destino Vale Eh Me interesa que lo aguante Este la verdad Necesito el dual Con la máxima vida posible Hostia A ver Si me cubro Fuera excelente Si me cubriría Ateneas Si Ateneas se cubre Pues Muy probablemente Lo ganemos Muy easy Muy easy Muy easy Claro que si Claro que si chicos Muy easy Muy easy Vale Lo remato con esto No lo mato Ni de coña Hostia Pues un poquito Más si lo mataba No estaba tan lejos No estaba tan lejos Perfecto Perfecto Le damos por acá Hostia Este combate Está guay Y me interesa Y me interesa hacerlo Así que Vamos a Darle Hostia Comenzó atacando Primero Comenzó atacando Primero Menos mal Que tengo ataques Antes de turno Extras La verdad Y le quité una banda Gracias Ahora saco a este Lo remato A ver que sucede A ver Ahora consigo a este Y lo remato Tengo la probabilidad De que Ateneas Se Se active Pero no No se activa Ni muerta Antes muerta Que activarse Antes muerta Que activarse Ese es el tema De Ateneas Crujido del destino Crujido del destino Vale Crujido del destino De nuevo Y No se Podría ser La jugadiña Con Ateneas Pero claro Es que Es que no se Es que lo sabía Lo sabía No sabía Que nos iba a activar Sabía que no iba a activarse Pero aun así Mi esperanza Estaba en ella Mi esperanza Estaba en ella A ver Me imagino que tengo Mi fénix Si tengo mi fénix Así que Me parece bien Hacer rebote dual Solamente para Para matarlo con estilo Para matarlo con estilo Y para matarlo con estilo De nuevo Le damos un turno extra Por si tenía Otra fénix Ya que no se pueden poner Dos fénix Pero fuera muy interesante Pues hubiera estado muy guay Muy 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 guay A ver A ver A ver Combate muy fácil Combate muy jodido Bueno Jodido ni tanto Vi ese dual al 55 Ya Cuando iba a darle listo A ver El dual me lo puedo cargar Sencillo ¿No? Primero utilizo turno extra Hostia Y dio todos los golpes Excelente 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 Hago trompa de aire Ok Bola eléctrica Hostia El dual no lo mata No lo mata ni de coña No lo mata Hostia lo maté Madre mía Madre 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 mía A ver 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 Trompa de aire Voy a hacer otro crítico Otro crítico No mames Vamos a ver Voy a dejar a este Ya que estamos ¿No? Ven 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 Bájate Ven Hostia Estoy con el niño De mi De mi prima Ven Aaron Ven Estoy con el niño De mi prima Estaba durmiendo Chicos Y se despertó ¿No? Cuando estaba grabando Justamente Increíble Increíble Mi mala suerte Es Espectacular Hasta en la vida real Chicos Espectacular ¿Vale? Ya lo saqué De la habitación Le di dos patadas En las nachas O un niño De tres años Si Es tu ídolo Pues si Si Para mi si es mi ídolo ¿Vale? Inceleración cósmica Y vamos a reventar Chicos Vamos a reventar A este cabronazo Y pa' tu casa Gilipollas Pa' tu casa Vamos a ver si podemos Hacer un último Combatitos En condiciones Abrimos esto Abrimos esto Y por cierto Chicos Ayer dije que El dragoncito sirena Solamente necesitaba Cien orbes Era un bug Ahora necesita Doscientas Gracias Dragon City Cada vez más basado Cada vez más basado Dragon City Me cago en la puta madre Hostia Sería excelente Que se activara Sería excelente De verdad Sería excelente Si se activa Increíble No esto No esto no tiene madre Loco Esto no tiene madre Pero ni madre Ni padre Ni tío Ni abuelo Es increíble Que basado Loco Que basado Vale Ok A ver como le hacemos A esto Estoy full Full desventaja Loco Full desventaja A ver Yo creo que Bueno No tiene fénix Así que No tiene viento Ok Ok Vamos a ver como le hacemos Chicos Podemos tener probabilidad De ganar A ver Vamos a ver Chicos Relajen las rajas Relajen las rajas De matarlo Matarlo Estoy segurísimo Que lo matase Vale Ahora tengo el turno extra Si o si seguro Para el otro Vale Si si Ya lo ganamos Lo ganamos Lo ganamos Lo ganamos Ateneas murió Pues si Pues si Pero Pero Voy a poner en el titulo Atan es un tonto No Creo que sería Lo más recomendable Pero bueno Pero de verdad Si tiene Si 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 Le salió un karma maestro Y lo vendió De verdad O sea Que cabrón De verdad Que cabrón Y nada chicos Dicho esto Nos vemos En la próxima Chao 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 Chao